Me puse a un tren Me puse a un tren Como un director Pepe, me puse a un tren Yo he ido aquí Déjame cantar Sí, sí, sí Vamos a lo dicho, vamos, dale Voy a cantar otra vez Ok, ya Suficiente, suficiente No puedo aguantarlo, los quiero mucho Por favor, aplausos Gracias público, gracias Gracias público querido No hay nadie en el público Estamos aquí todos los días ¿Y quién ha aplaudido? Ah, tus suscriptores Claro, mis suscriptores, que van a dejar un like y suscripción en este video Pero bueno, ese no es el punto ¿Qué hacemos aquí? O sea, yo vine a verlos Tocar la música, pero tocan horrible ¿No te ha gustado? ¿Esto no era música para ti? No, cantan horrible Ana medio se defiende, pero tú, bicho Acércame el cristal, que voy a escupir No, bicho, bicho, bicho Mejor de tu leche Mejor de tu leche De seguro tu baba es perro también Mira cómo se ve lo mío Bicho, bicho Es que no Me da asco, bicho Por favor, me da mucho asco Pues bien que has mirado Sí, pero ya que vi Me dio mucho asco O sea, viendo ya Sí, dije Oh my God Asqueroso Toca tú si quieres Yo te grabo A ver si lo haces mejor No, yo no quiero tocar, bicho Yo no Yo no estoy aquí para tocar Nunca quiero tocar Ni nada Yo no Solo quiero hacer creepypastas Y eso Y quiero besarme con Ana Es todo lo que quiero Claro Bueno, ya estamos ¿Y por qué no conmigo? Porque Ana me gusta Y tú no Quizás si dejaras de escupir En todos lados, bicho Eso es porque no me has visto Y dejar de hacer pipí y popó En todos lados Porque eso es Sí Oloroso El día que me quite Mi disfraz de bicho man Que me lo quitaré Como un papel de magdalena Porque nunca me he lavado Te va a encantar Lo que vas a ver Que lo sepas A ver, quítatelo De una vez ¿Quieres que te haga caso? De una vez Ahorita ya Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Es que Es que está pegado Es que llevo mucho tiempo Sin lavarme Bueno Ana, ¿tienes alguna noticia De algún creepypasta Por aquí cerca Para distraernos? Solo quieres hacer creepypasta Es lo que da dinero Claro, claro Ana Pan Es que tú sí sabes Claro que te da un creepypasta Pues cuéntamelo Suéltamelo Me dijeron Que hay una bonita flor En medio del bosque Una flor No será No será la de Poppy Playtime Daisy Daisy Y exactamente Daisy ¿Qué pasa? Bueno, entonces ¿En qué bosque estaba? Yo creo que está En un bosque cerca Ya ves que por aquí Estaba Bonzo Y sus colegas Del Poppy Y literalmente Tenemos un bosque al lado Yo diría que por aquí Podríamos empezar ¿No? Yo diría Creo que había un camino Me dijeron ¿Un camino? Ok Vamos a ir buscando Muy bien A mí no me gusta caminar Mira, mira, mira Quién está ahí enfrente Es PJ Puck Nuestro buen amigo Que siempre regresa Hola PJ Puck ¿Cómo estás? Bicho Pégale Bicho Sóplale Con tus superpoderes El costo creo que te quiere pisar Me quedé sin balas Me quedé sin balas Increíble MagaGames Ok Muy bien Ahí estamos No puede ser así como serpiente ¡Eh! Me llegó Ayúdenme Por favor Cuidado Ok Pégale 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 Sí, sí, sí Es una serpiente ¿Cuál gato? No, suena también Un gato muy enfadado Ok Listo, listo Oh my god Oh my god Espérenme Déjenme como algo Porque tengo mucha hambre De repente Esto de matar creepypastas Gracias Oigan Ay, tranquilo Si no era banco de comida Qué rico Todo eso ha salido De debajo de mi traje De bicho man Para que veas Todo lo que hay debajo Con razón huele horrible Con razón huele horrible Bicho Espero que al menos Cambies esas cosas Cada X tiempo X Tú lo has dicho X Oh no No puede ser Oh no Es una X Que tiende al infinito Increíble Mira, ¿ves? Estas flores Es el indicador Están cerca Oh my god Qué bonitas flores Oye Bicho, quítate un lado Déjame ver las flores Se la voy a regalar a Ana Déjame Toma Ana Una flor Ay, Ana Mejor que un tallo Para disparar a mí Sí que tienes balas, ¿no? Claro, claro, claro Mira Esto es una flor de verdad Ana Una rosa Para otra rosa ¿Por qué rosa? Está muy vista, eh Porque eres preciosa No Al menos lo hubieras hecho Que rimaras Rózate conmigo Rózate Uy Uy Eh Yo también quiero regalar Una rosa Pero ¿saben qué rosa? Lo que está enfrente Mommy Long Legs Mommy Long Legs Increíble Increíble Eh Ahí al fondo están los Hoodie Buddies También, amigo What the fuck Está con la familia Ok Muy bien Ay, la madre está cuidando A los otros Ok Pero pégale, pégale Pégale, mami Pégale, mami Pégale, mami Pégale Y aquí vienen los Hoodie Buddies También Ok Muy bien Oh my god Oh my god Me dieron letitut y hambre Uno muerto Uno muerto Ahí está Muy bien No, me muero Me muero Me muero Me están envenenando Ayuda, por favor Me envenenan Me envenenan Ok Muy bien Muy bien Otro muerto Ahí estamos GG Ok Manzanita dora Increíble Oigan, oigan Hacemos un muy buen equipo Sin bicho sería mejor De hecho Pero Tiene razón Olería mejor Sin mí Olería mejor Eso sí Es un buen punto Y no estaré Escoqueteando con mi mujer Mira La encontré Oh sí Usted es Daisy Es Daisy Oh my god Hay que matar a todas las Daisys Porque Para que no se reproduzca Oye, maga Sí, sí ¿Qué pasa? Desde que conoces a Ana Dices tanto Oh my god Porque paso mucho tiempo con ella Debería pasar menos Tal vez Paso más tiempo Del que debería No, no, no Ana ya empezó a hacer también Chistes racistas De repente Con bolo Me lo trató bien feo Daisy Ahí está Daisy Esa es la flor Que en verdad Deberíamos arrancar Ok Arránquela No, no, no En serio ¿Qué es eso? Salvar a un tío 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 Bicho, ¿traes palomitas Para ver cómo matan a Ana? Ataca, Daisy Ataca Bueno, pues Yo te voy a salvar Yo te voy a salvar Soy tu héroe Vámonos Le reviento Suena como a Maga Cuando está en el baño Tal vez Ok Muy bien Muy bien Dispágale Bicho Pégale Vamos a pegarle Bicho Vamos Vamos Qué bueno equipo somos Pero sin bicho Yo he salvado a Ana Yo fui el que la mató Yo fui el que la mató Bicho Yo fui el que la mató No sé de qué hablas No sé de qué hablas Bicho No me vuelvas a disparar O te quemo Y así es como se inicia Un incendio por estar Nada más en casa Oh my God Sí está iniciando Un incendio por estar A ver Bicho ¿Qué hiciste? Bicho 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 Soy Bicho Bicho Oh my God He venido a destruir Vuestra ciudad Oh my God Bicho Oh my God Pues mira Hago esto Y sencillo Listo Pues ya no hay punto exe Ya Estoy en tu casa Estoy casi en tu cama Y te vas a enterar Lo que voy a hacer En tu cama Pues bueno chicos Espero les haya gustado No olvides dejar su like Comentar y suscribirse Video de Bicho por acá Video de Ana por acá A lo mejor alguno También por ahí Y nos vemos En la próxima Bye bye Bye